Muchachos espero estén muy bien, bienvenidos a este de Bolea La jornada 6 ya pasó y como hago entre las manos se nos fue una tercera parte del torneo A continuación vamos con lo mejor de esta jornada El primer partido de la jornada resultó muy bueno Este fue en Morelia, Morelia recibiendo al super líder ahora Pumas Pero hay ese Morelia que les digo que un partido juega muy bien Y otra puede jugar muy mal y pues ahora salieron en una mala tarde Pumas atacó prácticamente todo el partido al minuto 27 un contragolpe Prácticamente de un toque con una peinada antes de media cancha Dejó a Lustiza a competir con el defensa Se le dio muy fácil y después hizo lo que un killer tiene que hacer Primero mostró potencia de piernas y después se quitó al portero Y finalmente definió muy bien justo antes de la llegada del defensa En un muy buen gol de Lustiza Para el segundo tiempo Pumas hizo una jugada muy buena En la que Cabrera mandó un trazo milimétrico a Nico Que se la bajó de cabecita a Lustiza y sin embargo Lustiza Desprevizó esta oportunidad y la voló Pero un minuto después vino el 2 a 0 de parte de Pumas En un centro con mucho veneno Que pasó entre los defensas y al final por mala fortuna Determinó rebotando en la Ordeya Guzmán Que terminó teniendo un autogol para el 2 a 0 Después de esto Pumas todavía tuvo otras oportunidades Pero no logró aumentar la ventaja Y por ahí del minuto 80 Monarca se acercó con un remate en un tiro de esquina Un buen gol Pero ese gol la verdad ya no cambió mucho el partido Yo creo que Monarca salió en un mal día y no pudo hacer nada Y prácticamente fue todo lo que pasó en ese partido Un 2 a 1 definitivo Una victoria de Pumas como visitante 2 a 1 sobre Morelia En partido entre los sotaneros del torneo Es decir, Lobos, Wabi y Atlas Se presentó un partido muy movido El Atlas empezó ganando al minuto 34 Con un desfileo de defensa que le quedó a modo a carario Para muy fácil hacer un remate de cabeza prácticamente en el área chica Y pusiera arriba al Atlas Parecía que el destino de los lobos era seguir de sotaneros en la liga Pero eso no fue así Y eso que la reacción llegó muy tarde Hasta el minuto 70 empezó una reacción de los lobos Primero un centro que te echó al portero Y terminó siendo un remate muy fácil para el delantero Poniéndole 1 a 1 Y 5 minutos después Quiñones se encontró con un balón fuera del área Y metió un golazo Tirando desde esa distancia Que le dio la ventaja a los lobos Y finalmente de nuevo el goleador Quiñones Al minuto 94 y en tiempo de compensación Prácticamente la última jugada Hizo un golazo de tiro libre De tiro libre Poniendo cifras definitivas de 3 a 1 Pasando a la gira de la 10 del Estadio Azul Cruz Azul estuvo recibiendo a Lecaxa Que como sabemos había partidos que goleaba En los que los goleaban Y bueno era un hitomita lo que iba a pasar Muy temprano en el partido Hubo un contragolpe de Lecaxa En el que Cruz Azul no pudo regresar Parecía que iban en el minuto 60 Porque muchos de sus jugadores ya no regresaron Carlos González quedó con el balón en una orilla del área Mandó un buen centro que el delantero no logró rematar A la gran chica pero le rebotó Y le quedó muy a moda ahí de Villalpando Que solamente tuvo que prenderla Y cruzar a Corona Poniendo el 1 a 0 a favor de Lecaxa Después en el segundo tiempo Cruz Azul entró un poco más animado En un correr tuvo una muy buena jugada Que Barobero hizo de verdad un atajadón En un cabezazo que rebota en el piso Y lo iba a sacar en la orilla Y después una jugada un poco polémica Que decían que era un gol anulado a Cruz Azul Por fuera del lugar Pero siendo estrictos Me parece que el fuera del lugar existía Y sí debió haber sido anulado ese gol Y después en otro contragolpe de Lecaxa La verdad se vio muy muy mal Muy tibia Parecía que solo iban siguiendo la jugada Nadie le llevó a los jugadores de Lecaxa Mandan un pase filtrado Que tiran cruzado Corona rebota Y le queda a Carlos González Para uno de los goles más fáciles de su carrera Solo empujarle en la orilla chica Por ende el 2 a 0 definitivo En esta historia del Cruz Azul Que parece que ya todos hemos visto Donde parece que va bien Ganan Después empiezan a empatar Pero no pierden Ni después empiezan a perder Y pues esperemos por el bien de Caicinha Que no se repite esta historia El sábado de la noche Monterrey se estuvo jugando El partido más atractivo de la jornada Tigres recibiendo al América Una prueba esposamente para el América Que estaba jugando muy bien Y tenían que mirarse contra un equipo como Tigres Y ese partido la verdad fue muy entretenido Empezó jugando muy bien el América Incluso tuvo una oportunidad muy clara Cecilio Domínguez En la que se llevó a los defensas Y tuvo para definir Y alcanzar a Rosanna Huel Porque la tenía que meter Después a él le hacen un penal En el primer tiempo Con una bonita jugada también Termina siendo una ruleta En donde lo traban Inmediatamente se marca el penal Y de nuevo los penales con el América Que de verdad Me acuerdo y me da coraje Porque De los últimos 20 Yo creo que han fallado 10 Y bueno ahora al menos estaba El cobrador oficial Pero no terminó siendo lo mismo Uribe le dio al poste Ahí ha empezado una vuelta Prácticamente por burlarse de Uribe Pero No, muy mal Muy mal el América en ese aspecto Después inmediatamente Tigres agarró Metió el primer gol de Tigres El francés Guignac En una jugada Que ya habían hecho Cuatro veces al América Dos en fuera del lugar Una mal centro Y hasta la cuarta En la misma jugada En la que Chaka Rodríguez Llegó a la línea de fondo Y se entró Así cayó el gol de Guignac En un muy buen movimiento De Guignac Dentro del área Y definió prácticamente eso Después en el segundo tiempo Una jugada muy muy extraña En la que viene En la que en un tiro de esquina Mandan el centro Y es un remate Que a veces que es gol Pero justo antes Así como medio segundo Antes de que trara la pelota Había un silbado del árbitro Marcando un penal Sobre un malotazo En la cara A Thierry Henry Martín Y se hizo ahí un desastre Porque no saben Si había sido gol Y al final No saben si había sido gol Primero decían que no Después que sí Después que finalmente no Y terminó siendo un penal Y no bueno Uno sabiendo Cómo estaban tirando Los penales No lo podía creer Y tuvo que venir Desde otro continente Alguien Para arreglar ese problema De la América Con los penales Y no No me refiero a Jerry Mimenez Me refiero a Guignac Bueno aquí tengo Unas imágenes exclusivas De lo que dijo Guignac A Jerry Mimenez Entonces vamos a verlas Ahora sí vamos a ver las verdaderas Y bueno Jeremy Mimenez Puso el 1 a 1 En un cobro En un buen cobro Del penalti Digo que al menos Iba a portería Y después se cerró mucho El partido Yo creo que los dos equipos Vieron que el empate Era bueno para sus causas Fueron mucho más cuidadosos Incluso los dos porteros Estaban haciendo tiempo Y al final fue un 1-1 Que para mí Fue un partido muy entretenido La verdad También en sábado Las chivas se estuvieron recibiendo A Santos Que traen al goleador Y a Nini Tavares Este partido empezó Siendo muy cerrado Un poco más a favor de Santos Que desde el inicio Provocó que Cota Tuviera que hacer Varias buenas atajadas Pero finalmente al minuto 31 Julio Furch abrió el marcador Con un remate de cabeza En un centro muy largo A segundo poste Pero fue un remate sólido Que no dejó a Cota reaccionar Después en el segundo tiempo Y a Nini Tavares Empezó a atacar más Pero no llegó su bola Hace el minuto 57 En el que un pase frontal De Abella Le quedó No a modo Pero fue un remate muy complicado Que venció a Cota Poniendo el 2 a 0 Y bueno Quedó para la polémica Una entrada que hicieron a Pizarro Que lo pisaron por atrás Y incluso subí a redes sociales La foto de cómo quedó Su pie Y ni siquiera amorezaron Al jugador de Santos En los otros partidos De la jornada En viernes El Querétaro le ganó 2-0 a Xolos Esto en Tijuana El sábado León le ganó 2-1 al Puebla De llamar la atención En ese partido El regreso de Lando No van a las canchas Como se me ya se había retirado Y ahora está jugando en México Y en domingo Toluca le ganó 2-1 a Monterrey Monterrey que se quedó Con 10 jugadores Desde el minuto 18 Porque Abilés Hurtado Se expulsó Con dos llegadas Me parece a destiempo Y finalmente Pasando a la liga femenil Necaxa le ganó 2-0 a Atlas Cruz Azul volvió a ganar Le ganó a los Xolos Querétaro le ganó 4-2 a León Chivas perdió 2-1 contra Tigres Como locales Veracruz perdió 1-0 contra Toluca Igual Esto en Veracruz Monterrey le ganó 2-1 a Santos Y quedan pendientes Los partidos de Pachuca Contra Pumas Y América Recibiendo a Monarcas Por aquí les voy a dejar Igual la tabla de la liga femenil Donde Pues están dominados También aquí Los equipos del norte Y para que vean Como están yendo sus equipos Y bueno Esto fue todo por esta jornada Espero les haya gustado el video Si fue así Ya saben Pueden darle like Y suscribirse al canal Esto me apoyaría mucho Y nos vemos la siguiente semana Y no olviden Que la abuela se sale Bye Chau Chau